A continuación vamos a hablar de una brutal noticia de Leo Messi y la selección argentina, de las palabras sobre la pulga, de su amigo Cesc Fabregas, de la última controversia alrededor de Mbappé o del aumento salarial que pide Marquinhos al PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver qué marca están a punto de superar Leo Messi y la selección argentina. La conquista de la Copa América de Brasil sirvió para descargar una mochila muy pesada. El camino placentero hacia Qatar 2022, con una clasificación asegurada mucho antes del final, potenció el escenario de tranquilidad. Ahora solo falta el último capítulo de las eliminatorias sudamericanas, una estación que no será un simple trámite. Messi y Argentina tienen en Ecuador un anzuelo más que seductor, nada menos que la posibilidad de atrapar un récord histórico. Esta selección argentina renovada después del estrendoso fracaso en Rusia 2018 hace 30 partidos que no pierde. Con 20 victorias y 10 empates, ostenta el invicto más largo del mundo en la actualidad. Sin embargo, si logra sostenerlo contra Ecuador, también igualará el mayor récord de partidos sin derrotas en la historia albiceleste. Dibujado entre 1991 y 1993 por aquella formación que dirigía Alfio Basile. Aquel equipo que entre otros jugadores contaba con Gabriel Batistuta, Claudio Canilla, Diego Simeone, Oscar Ruggeri y Sergio Goicochea, recorrió 31 encuentros sin tropiezos, con 18 triunfos y 13 igualdades. La selección de Scaloni y de Messi, al menos, quieren alcanzarlos. Vaya objetivo. El partido se jugará en Guayaquil a partir de las 0.30 horas del miércoles español. Será en un escenario de fiesta montada por Ecuador que celebrará su clasificación al Mundial bajo el liderazgo de un entrenador argentino estudioso, calculador, inteligente, ganador, Gustavo Alfaro. Lionel Scaloni no anunció la formación, pero habrá algunos cambios. Incluirá como titulares a Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacios y Julián Álvarez. Irá de arranque Ángel de María. Son detalles. La cuestión de fondo es que la albiceleste tiene con qué ilusionarse para el Mundial y disfruta. El símbolo es Messi. Gozó una fiesta el viernes en la bombonera. Se lo notó feliz compartiéndola con los hinchas, cantando a la par de ellos. Sonrió junto a la familia el sábado por la noche en un teatro de Buenos Aires. Todo lo que no encuentra en París se lo ofrece Argentina. Ahora tiene a mano un récord histórico. Después de su frase tras el triunfo ante Venezuela, asegurando que luego del Mundial se va a replantear muchas cosas. Será además la última vez del 10 en las eliminatorias. Por tanto, tremendo lo que puede conseguir Messi con la selección. Vamos ahora a hablar de las palabras de un amigo de la pulga, de Cés Fábregas, sobre el propio Messi. Cés Fábregas salió en defensa de Lionel Messi ante los abucheos de la afición del Paris Saint-Germain en contra del jugador argentino. Y aseguró que en el equipo francés no han contado con un jugador de esa categoría. Al final estás hablando de un jugador que acaba de llegar y que en el Paris Saint-Germain no han visto en la vida. Nunca han tenido a un jugador de ese nivel en toda la historia del Paris Saint-Germain, dijo Paramarca. El ex compañero de la pulga en el Barcelona le recomendó a la gente que en vez de criticarlo, traten de agradecerle pues saben que es un jugador que en cualquier momento les puede regalar campeonatos. Es mejor estar agradecidos y apoyarle, en lugar de machacarle, porque es un jugador que si no es este año, el año que viene te puede dar grandes alegrías, que es lo que quieren. Fábregas recordó que es complicado sentir que la afición reprueba a un jugador, pero aseguró que al margen de la molestia que puedan tener por el rendimiento, siempre deben apoyar durante el partido. A mí me han pitado en Camp Nou y yo sé lo que es. Entiendo que a las aficiones a veces quieren crear un momento de tensión para que los jugadores se den cuenta de que, bueno, deberían hacer más o no están contentos con el uno o con el otro. Pero yo creo que durante el partido, ahí se tiene que apoyar al jugador, siempre explicó. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de la abogada de Mbappé, tras la última controversia alrededor del crack de Bondi. Kylian Mbappé fue noticia hace unos días y extrañamente no fue en relación a su futuro y al Real Madrid. El delantero del Paris Saint-Germain se negó a cumplir con ciertos acuerdos con patrocinadores de la selección, algo que generó tensión en la Federación Francesa de Fútbol. Este lunes su abogada explica la situación en una entrevista publicada por la equipe. Delfine Berheiden criticó los abusivos contratos a los que se comprometen los futbolistas en cuanto acuden por primera vez con los Bleus. Cuando un jugador es seleccionado por primera vez para la selección francesa, una de las primeras cosas que hace es firmar un documento que se le entrega y que rige sus derechos y obligaciones en el equipo francés. Este documento entra en vigor en el momento de su firma y expira cinco años después del final de su carrera profesional, explicó la letrada. Para Berheiden no es realista asumir un compromiso tan largo. Eso es lo primero que nos cuesta entender. Por lo tanto, en el caso de Kylian debería ir desde su 18º cumpleaños hasta el cumpleaños número 40 aproximadamente. La abogada de Mbappé aclaró la postura de su representado en cuanto a las obligaciones con ciertos patrocinadores. En las camisetas oficiales, ¿quién tiene el derecho? La FFF, el proveedor del equipo Nike y el jugador. Si ponemos el nombre del jugador en la camiseta, debería recibir alguna compensación. A continuación, cada uno de ellos debe decidir si quiere quedarse con el dinero o donarlo al fútbol amateur. Aquí es donde Mbappé quiere intervenir en lo que genera. Vamos a hablar ahora del aumento salarial que pide Marquinhos, al PSG. Si algo tiene claro el PSG es que Marquinhos no puede desaparecer del equipo. Piensa en contar con él más allá de 2024, fecha en la que vence su actual vínculo con el club parisino. Según Mundo Deportivo, el PSG lleva meses hablando sobre su renovación con Marquinhos. Sin embargo, ahora mismo se encuentran en punto muerto. El motivo, las partes no se ponen de acuerdo en términos económicos. Apunta esta fuente que el PSG ya le habría hecho una propuesta, pero no del gusto de Marquinhos. El defensa pide más al club si quieren que siga en el Parque de los Príncipes. Actualmente Marquinhos estaría cobrando en torno a 1.2 millones de euros brutos al mes. O lo que es lo mismo, en torno a 14.4 kilos al año. Se desconoce cuál es el sueldo que el central pretende cobrar. El hecho de que el Chelsea ofreciera 85 millones por él en verano de 2021 hace que el futbolista sienta que merece una subida en sus emolumentos. El PSG empieza a negociar hasta última hora por Marquinhos. El plan es que continúe hasta 2026 o 2027. Pese a que de momento no hay acuerdo en la entidad Galá, están convencidos de que lo conseguirán. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del equipo parisino en Rafinha. El futuro de Rafinha no está ni mucho menos resuelto. Pese a los diferentes rumores que apuntan a su fichaje por el FC Barcelona. Lo cierto es que hasta el momento no ha firmado con ningún equipo. El brasileño ha sido objeto de deseo por parte de muchos equipos en el panorama europeo. Aunque desde el primer momento fueron los culés los que partieron con ventaja para lograr el seeder futbolista. Sin embargo, ESPN apuntó al interés de todo un transatlántico si nos ceñimos al nivel transaccional. Al parecer, el PSG parece dispuesto a dar guerra hasta el final para que el Leeds United acepte su oferta y no otra. La probable salida de Mbappé podría encontrar una solución parcial si esta opción llegase a buen puerto. Su cláusula de 75 millones de euros no sería un problema para los franceses si finalmente se vuelcan en su incorporación. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!